Qué bárbaro. ¿Y vos qué penas? Que no tengo nada parecido con Janina, por suerte, y eso me alegra. Sí, son dos personas totalmente distintas, dos estilos distintos. Así que para mí es buenísimo lo que dice. O sea, a mí me encanta. En medio de difícil esta situación, yo también admiro a Janina. Sí, sí, sí. Lo que dije, ojalá lo tomé con humor, dije mala en el sentido de maléfica, ¿viste qué? Hace una mala porque te encara, te provoca, es buena, sabe manejar todo eso. Claro, pero a ver, lo hace desde un lugar, por ejemplo, lo que te decía. No quise decir mala persona, yo nunca dije eso. Dije mala como maléfica en el personaje que juega. No, lo que pasa es que por ahí ella a veces... Te voy a aclarar todo porque después malinterpretan todo. Claro, por ahí puede sonar que muchas veces, como es muy efusiva, es agresivo. Juega el maléfica, juega el personaje de mala. Para mí yo considero que ella siempre está bien informada y que si abre la boca es porque está informada. Sí, sí, sí. No hay que abrir la boca si no estás informado. ¿Eso es un palo para Estefi? No, no, no. En general lo digo. Está lleno de gente que no está informada. No te voy a dar una lista porque hay muchos compañeros tuyos de otros lugares. ¿Cómo? ¿Cómo? No malísimo. Quiero nombres, quiero nombres. No, pero ¿sabés lo que pasa? Sorungua, quiero nombres. Quiero decirte, más allá de todo, Estefi, Sebastián, o sea, acá puedo decirte que hay gente que labura. Podés cerrar mi información, por supuesto, somos humanos, podemos cerrar. Sí, sí. Pero hay muchos lugares, muchos paneles, donde la gente trabaja de Cholula. ¿Entendés? El típico del calientasilla. Sí, sí, calientasilla, que está de Cholula y tiene... Pero no es el caso de usted. No, yo no digo que sea el caso de ella, te digo. Y que están en un lugar y quieren quedar bien con Dios y con el diablo y siempre están chupándole las medidas al famoso. Y bueno, el tema que hace Janina no queda bien con este ni con el otro. No. Da la información. No falta el respeto, pero es brava. Claro, lo que pasa es que a veces cuando da una información y la información es real, a veces la otra persona o del otro lado no quieren que se sepan cosas y bueno, y queda como que... ¿Y un panelista tiene que dar solamente información o puede hablar, puede decir que una persona es mala, puede decir que una persona... Para mí... Puede fenestrar a alguien. No, yo te explico. Para mí, primero... Porque eso no se debería hacer. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando el famoso expone su vida, nosotros como periodistas que nos dedicamos al espectáculo, tenemos derecho a opinar. Como decía mi mamá, ¿vos le abrís la puerta a los leones? Claro. Ahora después anda a cerrar a cerrar. Porque decime, ¿qué se sabía de la vida de Alfredo Alcón? Nada, se cuidaba mucho. O sea, de los grandes. ¿Qué sabíamos de la vida? Claro. Costó mucho saber a las mujeres y eso nos costó. Sí, claro, Sandro, que estaba detrás de esos paredones. Claro. Entonces, si vos le abrís la puerta, abrís... Estás hablando de estrellas, sí. Bueno, pero abrís, abrís... Bueno, y más los mediáticos. Hay muchos artistas que se hacen siendo mediáticos y contando su vida. Entonces después no se puede quejar si opinás. Si alguien opina, no. Totalmente. Sí, pero tampoco es feo. Es decir, sos mala persona. No, mala persona no. No tenés corazón, no naciste para eso. ¿Quién te dijo eso? Nadie, no me lo dijo. Hablo en general. En general, Perón. Te quiero decir que hay panelistas que te dicen así, sos mala persona, no tenés corazón, no naciste para esto, sos una porquería, sos una basura. Te dicen eso, un panelista. ¿Te acordás de Pampita? ¿Me hiciste acordar a Pampita cuando le dijo a Lam que eran la peor mierda? De la tele. Sí. ¿Vos dijiste? No, Pampita. Ah, Pampita. Sí, bueno. Pero ahora está bien con... Ahora está bien con... Qué bien. Yo no me perdonan nada. Si yo iba a decir esto, me cuelgan de... No, Lam. En general, no hablo de Lam. Me cuelgan en el obelisco a mí. Vayan a verme al obelisco y traigan un paso de agua. Porque eso no me lo perdonan a mí. Yo digo eso, no me lo perdonan. Pero a Pampita se lo perdonan. Pero a vos te quiere todo el mundo, Carmen. ¿Qué me va a querer todo el mundo a mí? Me quieren algunas personas, todo el mundo no. No. El periodismo... Sí, te quieren, Carmen. Depende. Vos me querés, tonto, que me haces una cara de amor, que te quiero como un hijo. Vos me querés, ustedes, pero no. Lo que pasa es que yo siempre le digo que... La gente que no me conoce... Claro. Quieren, tengo, hago una imagen yo que no soy. Sí. Es decir, no es que hago una... Siempre soy yo, Carmen, trabajando en este programa. Exacto. Especialmente. Si hago un personaje, soy el personaje. Pero la gente que habla no me conoce realmente. Vos me conocés mucho. Yo te conozco mucho. No, 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 no.